Inicialmente haremos una pequeña charla, una charla introductoria de lo que es el concepto de la Ferser-Goling, los valores, el tema del compañerismo. Por último lo que vamos a ver es con vosotros enseñaros estos robots. Estos son los robots que están basados en la tecnología Lego Mindstorm. Vais a coger el robot, os vamos a enseñar, os vamos a explicar un poquito cómo funciona. Además os vamos a enseñar esto, esto es lo que se denomina un pillaje que se incorpora en robots y este pillaje, junto con el programa que ya tiene incorporado el robot, realiza una determinada acción. La competición consiste, en el taller de juego, en realizar varias acciones en menor cantidad de tiempo y de alguna manera cumplimentarla satisfactoriamente. Es un taller dentro de lo que es el concepto de la Ferser-Goling y de alguna manera lo que pretendemos es enseñaros este mundo del juego relacionado con la robótica en un escenario en el cual poco a poco nos vamos adentrando, que es las máquinas, los robots, cada vez más van a interaccionar con el hombre en su vida diaria o también en su actividad profesional.